Hola Ginoperos, les saluda Alejandro Villuz, especialista en productos Gino, y el día de hoy les presentaré el video titulado FC 1021 luces de advertencia. En este video te vamos a hablar sobre las principales luces de advertencia disponibles en el tablero de instrumentos de tu próximo FC 1021, para que conduzcas tus rutas con la seguridad y confianza que Gino ofrece con tu socio de siempre. Como ya habrás notado, en Gino nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu operación, y pensando en ello consideramos importante que conozcas la siguiente información para la operación de tu próximo FC 1021. Para empezar, es importante entender la diferencia entre las luces de advertencia y las luces indicadoras disponibles en el tablero del vehículo. Las luces indicadoras, por un lado, cumplen la función de avisar al conductor sobre la activación de determinados sistemas del vehículo, como por ejemplo, la activación del freno auxiliar de escape o de los bienvenidos. Por otro lado, las luces de advertencia cumplen la función de advertir al conductor sobre anormalidades en el funcionamiento del vehículo, por lo que si éstas se encienden, durante la conducción es recomendable salir del camino y detener el vehículo para tomar las medidas apropiadas. Ahora que ya conocen las diferencias entre las luces indicadoras y de advertencia, vamos a explicar algunas de las principales luces de advertencia que debes conocer para manejar tu próximo FC 1021. Empezamos por la luz de advertencia de sobrecalentamiento. Si esta luz se enciende mientras conduces, empezará a sonar un subido avisándote que debes detener el vehículo. Cuando te detengas, aplica el freno de estacionamiento para que el sonido se apague y mantén el vehículo en un ralentí ligeramente mayor al normal hasta que la temperatura del motor regrese a su condición normal. No olvides que apagar el motor sobrecalentado de forma inmediata podría causar daños en el motor. Una vez apagado el motor, revise el nivel de líquido y refrigerante, así como la presencia de fugas y la tensión de las correas impulsores y comunícate con tu concesionario fino autorizado más cercano. Otra luz de advertencia importante que debes conocer es la depresión de aire. Si el indicador de presión de aire llega a la zona roja, esta luz se encenderá, empezará a sonar un subido y aparecerá un mensaje en la pantalla de tujil. Si esto pasa, estacione en un lugar seguro fuera del camino y compruebe la presencia de fugas de aire, acelerando los RPM del motor para incrementar la presión. Si se detectan fugas, la presión no se eleva o demoran subir, comunícate con tu concesionario autorizado fino más cercano para que tu fino pueda volver pronto a las ruedas. Finalmente, tenemos la luz de advertencia de drenaje de agua del filtro de combustible. Esta luz se enciende cuando el agua contendida en el combustible se acumula en el filtro de combustible por encima de niveles especificados. Ante ello, es necesario que estaciones el vehículo de inmediato en un lugar seguro para proceder con el drenao del agua. Para más detalles sobre el procedimiento del drenaje de agua, te recomendamos revisar el manual de propietario de tujil. Si quieres saber más sobre nuestros vehículos Jino y los colores de cabina que tenemos disponibles para ti, suscríbete a nuestro canal Jino Blue y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. También síguenos en nuestras redes sociales y mantente atento porque estamos preparando durante proyectos para ti. Eso fue todo por hoy, finoteros, y los esperamos en un próximo video. Recuerden que Jino cuenta con más amplia redes concesionarios a nivel nacional. Visítanos y juntos aprenderemos mucho más sobre nuestros vehículos Jino. ¡Nos vemos!